No deja de ser una guerra a la precariedad y es lo que en Policciones Obreras, en Castilla-La Mancha y en el ámbito nacional queremos iniciar con esta campaña y con un trabajo ordenado y coordinado para intentar atajar lo que yo considero que es una de las principales lacras en el siglo XXI en el mundo del trabajo, que es la precariedad laboral. De intentar conseguir en primer lugar aunar esfuerzos entre los trabajadores afectados. Queremos decirles que Comisiones Obreras es el instrumento útil para intentar acabar con esa precariedad. Queremos organizar a estos trabajadores en torno al sindicato y a través de mecanismos tan útiles como han de ser la negociación colectiva, conseguir perseguir la estabilidad en esos sectores. No es posible pensar que un trabajador puede llegar a tener hasta 40 contratos temporales a lo largo de un año. No es posible imaginar que a un puesto de trabajo estable no se le corresponda a un trabajador con un contrato estable. No es verdad que la hostelería y el comercio, por poner un ejemplo, necesiten temporalidad abusiva.